Buenas noches Hola ¿Tú sabes lo que haces aquí? Es gilipollas ¿Qué? No, pero no Es gilipollas como siempre Bueno, primero saluda No, pero no Oye, así no se saluda Saluda bien, hombre ¿Quién es el que me mueve, Fernando? ¿Tú sabes a quién tienes que presentar? No, ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces? A Mario Conde No, pero no No, pero vamos a ver A ver Tú te pareces a un personaje muy popular A ver, a ver A ver si me lo demuestras A ver si lo adivino ¡Qué contento estoy! Ahora, ahora Y tú sabes Tú sabes que tienes que presentar A un personaje muy importante ahora mismo A ver, ¿a quién tienes que presentar? ¡A Macario! Macario, muy bien ¿Con quién más? Con Jo... ¡Joder! No, no, hombre, no José... 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 Luis... Mo... More... More... Moreno Saluda, saluda, saluda No, hombre, no Venga, vámonos ¿Ya? Sí Joder, lo pech a hacer Eso nos vamos De verdad ¡Aa... ¡Aa... A... 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 A...